Nos contó sobre los esfuerzos y recuerdos que dejó en La Rioja. Charlamos sobre la pérdida de sus padres, herida que aún sigue abierta. El próximo fin de semana Sabroso cumple 21 años como grupo. Sigue charlando con nosotros Wally Mercado después de nuestros auspiciantes. Bionutrients cuenta con los beneficios de los nutrientes celulares más exclusivos con componentes biológicos de colágeno y otros complejos bioactivos que nutren cada célula con materiales genuinos y específicos de reparación. Podés encontrar tres presentaciones para potenciar tu belleza y gozar de una mejor calidad de vida. Hair para estimular y acelerar el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Colágeno para lucir una piel sana, firme y sin arrugas gracias a las propiedades del colágeno. Y Forte para fortalecer el sistema inmune y mantener una vida saludable. Conseguí Bionutrients en www.bionutrients.com.ar Un producto de Laboratorios Linfar. Regalería y librería Septiembre. El mejor precio en fotocopias, escaneos, anillados, plastificados, sellos, digitalización de apuntes. 10% de descuento para docentes, alumnos del terciario y universitario. Regalería importada, Juan de Riva de Neira, 3521. Seguinos en Instagram como septiembre.2018. Niso Odeti Cabulo, Servicios Inmobiliarios. 25 años trabajando con seriedad, responsabilidad y confidencialidad. Vendiendo, alquilando y administrando propiedades con el mejor asesoramiento jurídico contable. Niso Odeti Cabulo, Servicios Inmobiliarios. 425-0080. Independencia 864. Primer piso, Oficina A, Nueva Córdoba. Buscanos en Instagram como Niso Odeti Cabulo. El Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía de Córdoba otorga ayuda económica mutual a los socios. Y se brinda con recursos genuinos. Sin la participación de entidades financieras, bancos o subsidios estatales. Otro beneficio al que podés acceder es la proveeduría, donde podés encontrar el regalo del Día de las Infancias. Visítanos de lunes a viernes o contáctate por WhatsApp al 3515-992627. Santa Rosa 974. Círculo de Suboficiales y Agentes. Policía de Córdoba. Presidencia Jorge Pato Heredia. El 20 de agosto, 21 años. 21 años. Alta fiesta, como dicen los chicos. Alta fiesta. ¿Qué se viene? Alta fiesta. Vamos a hacer un aniversario, lo vamos a hacer en Forja. Obviamente con un repertorio, ha sido un repaso por todos los años, ¿no? De Sabroso. 21 años, todos los hijos que tenemos. El repertorio va del 2001 al 2005, que es la primera parte. Después del 2006 al 2010. 2011 al 2016. Y 2017 a la fecha. O sea, 2011, 2015, 2006 y 2022. Así son las últimas dos selecciones. Así que bueno, lo dividimos así para, en orden cronológico, no sé si vale el término. Sí, cronológico. ¿Cómo se mantiene en el tiempo una banda? O sea, lo de ustedes es un trabajo como cualquier persona. Uno tiene disputas internas en un trabajo. ¿Cómo han logrado llevarlo con el tiempo ustedes? Nosotros hemos pasado por muchas cosas también. La ida de Lisandro, que también a nosotros nos dejó ahí una herida. Pero bueno, son decisiones obviamente. Quería hacer su camino como solista. Y un poco que eso nos debilitó. De hecho, después de eso, salió un beso y una rosa, que fue un hip también. Si esta casa hablara. Nosotros hemos tratado, a lo largo de estos años, tratar un poco de dignificar el género. Bueno, somos seres humanos, esto es una profesión, lo que hacemos es arte. Y máximo cuando nos llevas y vos ganas plata. O sea, consideramos que nosotros tenemos que dormir dignamente, comer dignamente, como cualquier otro artista. ¿Vamos con el postrecito? Vamos con el postrecito. Claro que sí, venga, venga. ¿Con qué nos sorprende el estimado? ¿Con qué nos sorprende todo el tiempo nuestro querido Bruno Carrero? Cuéntanos, Bruno. Tenemos macarón. Macarón. Macarón, qué rico. Gracias, Brunito. Muchísimas gracias. En un momento me dijiste que tu viejo fue el que empezó a armarte los cimientos de tu casa. Fue importante, ¿no? Sí. Eso de que el viejo arme los cimientos de lo que... Iba a ser mi casa. Iba a ser tu casa. Sí, sí, más que importante. Obviamente él me iba a ayudar en todo. Bueno, yo le ayudo a él, bueno, y él me iba a hacer mi casita. Y bueno, surgió esto y esta propuesta y tuve que dejar todo porque me tuve que venir. Pero sí, qué sé yo, los extraño mucho a los dos, tanto a mi padre como a mi madre. Yo me quedé huérfano en cuestión de meses. Mi padre en el 2018, que bueno, enfermó en julio y bueno, yo lo traje acá y murió el 15 de noviembre del 2018. Y mi mamá, yo la veí y me daba miedo, casualmente porque era como que ella no caía, que mi papá estaba muerto. Y obviamente que después, obviamente, cuando el callo era ficha, bueno... Sí, los callos de vieja. Sí, le dio un ACV masivo en febrero. Estuvo 20 días internada allá, 25 días. Y así como le traje a la clínica argentino-cubana, creo que es, que está allá en Barrio Junior, que es una clínica de rehabilitación. Un día comenzó a hacer fiebre, 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 y bueno, hizo una neumonía, se hizo bilateral. Y duró un mes, justo un mes. O sea que en el transcurso de tres meses, ¿se te movió la estantería por completo? Sí, todavía no me recupero de eso. De hecho, me afecto muchísimo por cómo éramos nosotros, tan unidos que éramos, tan... Qué sé yo, tenemos una relación muy linda con mis padres. Así que bueno, extraño todo eso. O sea, cada vez cuadro de la Rioja, extraño verlos, o el día a día de llamarlos. O sea, mami, ¿cómo estás? Papi. Pero en fin, yo creo que hay que recordarlo, ¿no? Y que el recuerdo no quede cada vez más lejos, sino siempre ahí, que esté presente. Y te alcanzaron a ver con tus éxitos. O sea que también tienen que seguramente haberse sentido muy orgullosos. Sí, 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 estaban orgullosos. Me lo hicieron saber, me lo hicieron sentir. Me brindo por eso. Salud. Me brindo por las cosas que se dicen en esta vida. Sí. Wally, quería agradecerte. Sí, bueno. Y te vamos a mimar. De la mano de nuestros amigos de Multiservicios Norte y Diesel Norte, allí es cuando es justo el 3300, un chequeo integral para tu vehículo. Perfecto. Los amigos de Óptica y Panorama del Surfer, el 3467, unas gafas de sol. Muchísimas gracias. De los amigos de prettytienda.pretty.com.ar, gaseosas y tappers, vasos de colección. De los amigos de Stocking Lavanda. Eso puede ser para la princesa. En Corrientes 145 y Rodríguez del Gusto 2995, un producto de marroquinería. Perfecto. De los amigos de Chacabuco, donde todo empezó. ¿A usted que le gusta hacerse asaditos con algún que otro aceitónita de la rehoja? Sí. Un vivito ahí preparando el asado. Bien regadito con un Chacabuco. Exacto. Los amigos de Rose Arey, línea de cosméticos más natural con fórmulas que llegan a nivel celular. Los hombres se cuidan mucho también ahora el rostro. Les encanta y me parece fantástico. Sí. Un producto cordobés para que se mime. Bueno. Y de los amigos de tutti con vos, un mix de dulce y salado. Te cuento que esto es una herramienta muy copada, muy linda, porque te ayuda a recaudar fondos para los chicos que tienen alguna actividad deportiva, si tienen que comprar las camisetas del colegio, los buzos del cole o ir a alguna actividad, recaudan fondos a través de tutti con vos. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Brunita. No, la verdad que no esperaba tantos regalos. Y bueno, pero se lo merecía el mismo, se lo merecía. Muchísimas gracias por todo, a toda la gente, a todas las casas que nos han brindado los regalos. Bueno, a vos por la invitación. Muchísimas gracias a vos. La paz es muy linda. Nunca había hecho una nota así tan descontracturada, tan distendida, tan linda, ¿no? Y la verdad que me encantó. Y bueno, vamos a volver. Y volveremos. Mirá, todos los regalos me dicen, ya hay mucho para la semana que viene. Wally, querido, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Agradecerle a toda la banda, agradecerla a Sabroso, agradecerle a Tuica, que fue la que acompañó y hizo el aguante en la grabación de hoy. Y invitarlos, por supuesto, a todos para ese festejo maravilloso de los 21 años. Así es. El 20 de agosto. 20 de agosto en Forja. Explota todo, ahí vamos a estar, ¿eh? Sí, sí, sí. Están todos invitados, así que bueno, no se queden ya. Después, obviamente, van a salir la fecha de cuando lanzamos ya la venta de entradas anticipadas. Así nadie se queda afuera. Nosotros ya tenemos la nuestra, ¿no? Sí. Suárez, el 20 de agosto, perfecto. Está listo, todo listo. Wally, nos vemos en Forja el 20. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Bendiciones. De esta forma hemos llegado al final de la transmisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Chacabuco, donde todo empezó a la transmisión de 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 la transm